Estas las mañanas que entra por mi ventana el Señor Sol Doy gracias a Dios por otro día más Buenos días de alegría Buenos días al amor Buenos días a la vida Buenos días Señor Sol Hola, hola querida Bolivia Buenos días, bienvenidos a la revista al día Hoy tenemos un programa imperdible como todas estas jornadas Así que prepárese, está haciendo frío en La Paz Tres grados centígrados, bienvenidos Besos con mucho cariño desde Santa Cruz de la Sierra A todo nuestro bello país Tenemos una temperatura de doce grados centígrados Hace frío en todo el país al levantarse arriba A los madrugadores de Bolivisión Hola a todos, ¿cómo están? Muy pero muy buenos días Cochabamba saluda al país En este momento tiene nueve grados de temperatura Con tendencia a subir, claro está Bienvenidos, así arrancamos la revista al día Con nuestra cuenta regresiva ¿Cómo estás? Muy buenos días, un gusto saludarte Amigos de todo el país También te inmediato con información Desde Santa Cruz de la Sierra Para hablar acerca de las investigaciones Sobre el robo de medio millón de dólares Y es que la policía en las últimas horas Ha dado a conocer acerca de las tres personas Denunciadas por participar precisamente En este robo Y han sido enviadas a la cárcel de Palma Sola Mediante una audiencia cautelar Además la policía informó que logró recuperar objetos de lujo y otro vehículo Hola Nicole, ¿cómo estás? Buenos días Y tenemos que hablar de un tema que nos duele Y también nos indigna como bolivianos Y es que quiero contarles el caso de esta bebita De 14 meses Sabe le negaron la atención médica en Argentina Producto de ello murió Todo por ser boliviana Sus padres peregrinaron junto a esta pequeñita durante tres días Y no recibieron la atención oportuna Lamentablemente ella perdió la vida Y ahora la comunidad boliviana en este país Está molesta, sin duda alguna indignada También pidiendo justicia y sanciones drásticas Para estos mal llamados médicos Que le negaron la atención a esta bebé Las autoridades en Bolivia también se están movilizando Un nuevo caso de discriminación hacia los bolivianos 6 de la mañana con 5 minutos Ya listos nuestros equipos de prensa John Guzmán, ¿cómo estás? En la ciudad de La Paz hace frío A esta hora, buenos días Con mucho frío, Vania ¿Cómo estás? Buen día, buen día amigos en toda Bolivia Evidentemente la sede de gobierno amanece muy tempranito Con todas sus actividades Pero también la gente sale muy abrigadita Porque las temperaturas han ido bajando paulatinamente Durante estos últimos días De todos modos, como te decía La actividad comienza en la ciudad de La Paz Y también comienza en la Casa Grande del Pueblo Porque se está reuniendo el vicepresidente Con los representantes de las diferentes bancadas departamentales Del movimiento al socialismo De minutos más con seguridad Iniciará esta reunión Paulatinamente van llegando Estos representantes Que con seguridad van a analizar temas Que tienen que ver con la coyuntura nacional Detalles Más adelante a través de nuestra revista El Día Bienvenidos Te vas álgidos, querido yo Más adelante contigo Portico, ¿cómo te va? Buenos días Hoy hablaremos de los desaparecidos en Colombia Ya desde el 19 de abril Y todavía con algunos resultados poco claros Martín Sí, Richard, ¿cómo están? Buenos días amigos en toda Bolivia Buenos días Hay que remarcar que esto comenzó Como bien mencionabas En el mes de abril pasado Estas personas ingresaron a hacer La toma de algunos terrenos Tenemos entendido En la zona de Tres Tetillas Que está en el municipio de Colombia Y desde ese entonces no se sabe nada de ellos En minutos les vamos a estar mostrando Sus fotografías Identificarlos Y por supuesto Qué están haciendo las autoridades Para encontrarlos Gracias Martín Mucho frío en todo el país Época de invierno Y hay que cuidar nuestra salud De inmediato con la información Contigo Gabriel Terrazas Muy buenos días Muy buenos días Nicol Y por supuesto a todo el país Es así Bajaron las temperaturas Aquí en Santa Cruz Y las autoridades médicas Van a hacer en breve La invitación oficial Para toda la ciudadanía cruceña Para que puedan visitar Los centros de salud Porque ellos manifiestan De que no están asistiendo Las personas A vacunarse En el tiempo En esta época de invierno Por el tema de la influenza Para prevenir esta enfermedad En breve Estaremos con algún vocero Y por supuesto Del hospital 18 de marzo Para que nos brinden Más información Desde este centro Nicol Hay que recalcar Que esta vacuna Justamente contra la influenza Es completamente gratuita Y está disponible En todos los centros de salud Hasta más adelante Con los detalles De esta información Muchas gracias Un profesor de educación física Ha sido denunciado Ante el servicio Departamental de educación Esto porque Habría realizado Toques impúdicos A sus estudiantes Llegaron hasta la puerta Del servicio Departamental de educación Donde protestaron Por un maestro De educación física Que según denuncian Los padres Realizó toques impúdicos A estudiantes Hay chicas Que les habían manoseado Les había tocado Las nalgas ¿Quién es él eso? No es una cosa eso Yo pienso Que es una cosa Llegaron con algunas Estudiantes Para que puedan dar Testimonio De lo que ocurre En este colegio Que está en pleno Centro de la ciudad Anda a las chicas Desmolestando Siempre nos toca Está borracho Igual hay veces El profesor Mickey Señalan que varias veces El profesor ya fue denunciado Pero no se avanza En sancionarlo Que es lo que quieren Estudiantes y padres De familia Indican las niñas Y los papás Que hace toques impúdicos A las niñas Entonces no podemos Permitir que siga viniendo Escúchenlos No estaba el director Departamental de educación Pero si fueron recibidos Por el distrital Para evaluar la situación Del maestro Tenemos más información Desde Santa Cruz Le contamos que vecinos Están denunciando Que antisociales Ingresaron a robar A un inmueble Que fue intervenido Por el caso De Pedro Montenegro Vecinos del barco Jardín Zona del cuarto Y quinto anillo Radial 26 Denuncian que antisociales Ingresaron a robar Al domicilio Donde Pedro Montenegro Festejó su cumpleaños Han intervenido La vivienda Las VLCN Y ha quedado Expedita Esta casa abierta Con muchas cosas De valor Que se veían A la vista Y han estado Empezando a venir Delincuentes A llevarse las cosas De valor Acaban de venir Unas cinco personas Han entrado Han sacado Muchas cosas De valor Han llenado Una vagoneta Y se acaban De ir Porque vieron La presencia De los vecinos Que nos inventamos A juntar Estamos molestos En realidad Porque no hay garantías La policía llegó Hasta el inmueble Para realizar Las investigaciones Pertinentes Los vecinos Indicaron que se sienten Inseguros Con esta situación La preocupación De los vecinos En este momento Es por la seguridad Que no nos está Prestando La policía Que ha dejado Esta vivienda Abandonada Ahora los niños Pasan saliendo Del colegio Y ellos siguen Metidos ahí No sé Consumiendo Vidas alcohólicas Las drogas Y tenemos miedo De que pueda pasar algo Así sea con las mujeres O los niños Se espera que en las próximas horas Las autoridades Brinden un informe Sobre este caso Ahora hablamos De este terrible caso Que ocurrió en Argentina Donde una bebé murió Porque médicos De este país Le negaron la atención Todo por ser boliviana Sus padres Que son de Potosí Piden justicia Y la comunidad boliviana También se movilizó Jennifer Dana De un año y dos meses Perdió la vida En Argentina Por no recibir atención Médica oportuna Así lo denunciaron Sus padres De nacionalidad boliviana El hecho se registró En la ciudad de San Rafael Al sur de la provincia De Mendoza Hay ratito Nos fuimos Al saldo Y ahí nos han puesto Indición por emergencia Me lo atendieron Dos enfermeras Estaban ahí Paulina Condo Y Severo Fernández Oriundos de Potosí Que hace 14 años Trabajaban En los hornos De ladrillo Denunciaron discriminación Y mala praxis Autoridades de la vecina nación Y representantes Del consulado Investigan la situación Para mí eso era Una internación urgente Pero los médicos O ponerle algún suero Que se yo Como para que pueda Generar la orina Y ellos O sea son médicos Nosotros por ahí no sabemos Pero ellos sí Tenían que saber Qué hacer Entonces yo metí a la puerta Por favor doctor Atenderme Está mal No, no, no Al paciente Lo llamó al otro Que tenía que atender Llamó O vos sos No, pero yo quiero atender Y me dijiste Está mal No, el otro Llamó al otro Nomás A mí no me sigo Bolivia Llamando a otro Vibra 100.3 Un medio de comunicación Del vecino país Llegó hasta el lugar Para dialogar Con los progenitores Llegamos hasta el hogar De la familia Fernández Condo Para contarnos Realmente qué sucedió Con la pequeña niña Que falleció En las últimas horas Los datos indican Que tras recorrer Diferentes centros De salud y hospitales Durante varios días La niña fue reiterada A veces rechazada Y los padres Tuvieron que llevársela A su casa Para después Fallecer El 16 de mayo De acuerdo a las investigaciones Sobre el robo De medio millón de dólares En Santa Cruz En las últimas horas Tres personas Han sido enviadas A la cárcel de Palma Sola Además se han logrado Recuperar objetos Y un vehículo Y Hugo Carvajal Suárez En el centro De rehabilitación Santa Cruz Palma Sola Pc4 Y Yulisa Baca Ávalo En el centro De rehabilitación Santa Cruz Palma Sola Sección Mujeres Durante la audiencia cautelar El Ministerio Público Presentó los elementos Suficientes Para demostrar La participación De los aprendidos En el ilícito Entre ellos Parte del dinero robado Que fue encontrado En poder De uno de los detenidos Hemos encontrado Que hay una actividad Que ha tenido Como origen Una información Brindada por el señor Andrés Marcelo Reyes Cacú Materializada Por un grupo Delictivo Liderado por el señor José Daniel Parada Salazar Quien ha conjugado A tres delincuentes Con los cuales Ha practicado El allanamiento Y el robo Agravado En el domicilio El video captado Por cámaras de vigilancia Donde se muestra A los antisociales Sustrayendo la caja fuerte Con el dinero Fue presentado Como indicio En audiencia Sacan la caja fuerte Ejercitando fuerza en ella Y de acuerdo Al propio relato Emplearon Instrumentos típicos Para desbaratarla Nos ha hablado Inclusive del empleo En algunas circunstancias De patas de cabra De oxígeno Que habrían permitido Que la puerta De la caja fuerte Sea abierta Entre tanto La fuerza especial De lucha contra el crimen Dio a conocer Que José Daniel Parada Salazar Recibió la suma De 90 mil dólares Americanos Dinero que gastó En varios artículos De lujo Este vehículo Fue adquirido En 16 mil dólares Americanos Dinero que fue robado De la caja fuerte El ministerio público Ya presentó La imputación En contra de Daniel Parada En las próximas horas Será puesto Ante un juez cautelar Y entre los casos Que se registran En el país Casi a diario De agresión sexual La población Está exigiendo Que todos los profesionales Que cometan Este tipo de hechos No solamente reciban Una sentencia condenatoria Sino también Que se les retire Definitivamente Sus matrículas Esta madre Afligida y consternada Por la situación Que estarían sufriendo Como familia Aún no daba crédito De lo que le había ocurrido A su hija De 14 años El odontólogo Quien le estaría realizando Un tratamiento De ortodoncia Procedió a realizarle Toques impúdicos A la menor En su consultorio En reiteradas oportunidades Le estaba haciendo Un tratamiento De ortodoncia Desde el año pasado Y le citaba En horarios En que nosotros Trabajábamos Y le amenazaba Le decía Que no cuente nada Que no diga nada Porque no le van a creer Este caso generó Un rechazo E indignación En la población general Quien asegura Que cualquier profesional No importa Que carrera ejerza Y cometa delitos De semejante índole Se le retire De manera definitiva Su título Ir renovando Ver cosas que tal vez En el pasado Estaban bien hechas Ahora no Entonces deberían irse Ya cambiando las cosas Para normar Este tipo de situaciones Y así que El profesional También tenga la conciencia Que no solamente Va a ir a la casa Si no va a perder el título Son cinco años de estudio En varias ocasiones Son siete Haciendo una maestría Y todo lo demás De cajón Debería procederse De ese modo Un profesional Entre comillas De esa naturaleza Hace muy mal Al resto De sus colegas En consecuencia Y además De que es un delito Que no se puede permitir Que abusen De una menor Pero además de esto La población afirma Que dentro de los reglamentos Internos De cada ente colegiado Deberían existir Serias reestructuraciones Yo creo que se debería Trabajar en los bases jurídicos Que existen hoy en día Mi opinión Pienso que debería El colegio respectivo Tomar acciones Muy drásticas En este caso Al día Quiso conocer La posición Del colegio De odontólogos De La Paz Y así confirmar O descartar Si este hombre Formaría parte De esta entidad Sin embargo Se nos indicó Que no se nos podría Ampliar esta información Recordemos Que en lo que va del año Este no sería El único caso Que involucra Un profesional odontólogo En delitos de este tipo Pues en enero En la ciudad del Alto Otra adolescente De 14 años Fue a su médico Y este aprovechó En colocar la anestesia Al punto de dejarla inconsciente Y abusar de ella Para posteriormente amenazarla Para que no debele nada En otra información El abogado Del ex coronel Gonzalo Medina Está denunciando Retardación En el proceso De traslado Del ex coronel Medina Y ex capitán Moreira A la cárcel De Palma Sola Cada día Que pasa La salud Del ex coronel Gonzalo Medina Se deteriora En la cárcel De San Pedro De la ciudad De La Paz Afirmó así Uno de sus abogados Desde Santa Cruz Denunciando Un retraso Intencional En el traslado Del ex jefe policial Hacia la cárcel De Palma Sola Lo que pasa Es que el proceso Es acá Entonces por tanto La detención Tiene que llevarse acá Número uno Segundo elemento La salud Del coronel Medina Está deteriorándose Cada día Él sufre una enfermedad Que es una hipertensión Crónica Por otra parte El ex director De La Felsac A través de su abogado Insistió a la fiscalía A realizar un careo Entre Medina Moreira Y el presunto capo Del narcotráfico Pedro Montenegro Para demostrar su inocencia Expresó Basualto Aquí lo que hay que recalcar Y subrayar Pedro Montenegro En una declaración No la conozco Yo en el expediente Pero si por los medios Ha manifestado En una declaración ampliatoria De que él no conocería Directamente al coronel Medina Ni al capitán Moreira Recordemos que el ex coronel Medina Y el ex capitán Moreira Están procesados Por el delito De encubrimiento A Montenegro Los cuales tienen a favor Una orden judicial De traslado Desde hace una semana Y hasta la fecha No se efectúa Misión Solidaridad Brigada al día Madre e hijo Que padecen cáncer Nos contaron El calvario Que tuvieron que pasar Para recibir atención médica Aquí en La Paz Los llegaron desde Sucre Y ahora piden Que por favor La población Le pueda ayudar Vamos a comenzar Esta historia De la señora Guadalupe Y su hijo Cuando los conocimos A las 2 de la tarde De este miércoles Y ella no podía moverse Rápidamente La llevamos al hospital Llegaban desde Sucre De una población Muy alejada Teodoro Cruz Nos va contando eso Mientras la ayudamos A subir gradas E ingresar al hospital De clínicas Su sufrimiento Hace que la llevemos Directamente A un tercer nivel Le duele Y es mucho Vea como tiene el cuello Está hinchado Parece un tumor Según Teodoro Todo empezó en junio Del año pasado No tenía dinero La llevó a un hospital Pero le dijeron Que consiguiera Primero los recursos Económicos Entonces ICO Había sido pagado De algunas cosas Porque me dijeron Que no cubre el SUS Según ellos Que es cáncer No cubre el SUS Esperanzados Llegaron a La Paz Pero no la pasaron bien Vea como han estado Estos días Amaneciendo En un asiento De la terminal de buses Y cuando se hace Más tarde Saliendo a la puerta De ingresos Soportando el frío El viento Pero más allá de eso El dolor Es tan penoso Lo que le pasa A este hijo Y a su madre Tal parece que es cáncer Los médicos Debaten sobre Qué se puede hacer Le dicen que al menos Por un par de semanas Debe quedarse Para sus estudios Pero él no puede hacerlo No tiene a nadie aquí Así que al final Parece que la decisión Es llevársela nuevamente A Azucre Quisiera salvar A mi madre Por dieta La madre Está cerca No sé Por favor Necesito ayuda Pero no tiene ni qué comer Vino Esperanzado Pensando que su mamá Iba a recuperarse Rápidamente Sin embargo Su problema Es para mucho tiempo Necesita su ayuda Van a quedarse En el hospital Posiblemente esta noche Si es que no los desalojan Qué triste la realidad En salud Para estas familias Que vienen de lejos Ayudémoslos El número de celular Está en su pantalla Misión Solidaridad Brigada al día En otra información Continúan las investigaciones Sobre presuntos hechos De narcotráfico En Santa Cruz de la Sierra Y es que en las últimas horas El director de la Fuerza Especial De lucha contra el narcotráfico Ha descartado Tener vínculos Con Mauricio Iga No tuve la oportunidad De conocer a este señor Sí Como oficiales de policía Como jefes Participamos en distintos actos Que se realizan A nivel de comando Departamental De las unidades Las acusaciones Realizadas por el mayor Saldaña No preocupan Al director departamental De la prensa La autoridad mencionó Que contactó a Iga Para que realice El trabajo de frontón Sin embargo Dijo que nunca tuvo Reuniones con los involucrados En el caso Montenegro El señor Iga Ha sido una persona Que a través de Albañiles Colaboró con la construcción De lo que es el frontón policial Simplemente con mano de obra No solamente se refirieron A las acusaciones de Saldaña También sobre lo mencionado Por el capitán Alberto Quiroga Quien acusó a los superiores De ofrecerles 50 mil dólares Para que proporcione datos Que ayuden a la captura De Montenegro Absolutamente Aquí en la Fuerza Especial Nadie ha hecho O sea Como él le indica Que se le ha ofrecido 50 mil dólares Para que pueda realizar Porque desde el primer momento En que hubiera Él tenido conocimiento Lo hayan La gente La fuerza Lo hayan Coercionado Para la situación Él tenía todo el derecho De denunciar En ambos casos Las autoridades descartan Las acusaciones Que le realizan Los efectivos policiales Esperan que el Ministerio Público Investigue el caso a fondo Señalaron que el fin Es finalizar Con el narcotráfico En el mes de abril Cinco personas Desaparecieron Cuando ingresaron A un sector Bastante accidentado Se dice esto En el municipio De Colomi Martín Colque La situación Es bastante compleja Porque las familias Están muy desesperadas Incluso pidieron A la policía Que les ayude A realizar Ya la búsqueda De estas personas ¿Qué antecedentes Más se tiene? Los podemos conocer Además por favor Sí Bania Esto comienza El pasado 19 de abril Cuando estas personas Según los datos Que tenemos Ingresaron A la zona De Tres Tetillas Que está en el municipio De Colomi A tomar posesión De un terreno Sin embargo Después de que ingresan No vuelven De este lugar Y aquello comienza A llamar la atención A otras personas En el propio municipio De Colombia Un segundo ingreso Se genera En la quincena Del mes de mayo Para buscar a estas personas Ingresan cuatro personas Y estas personas Han retornado Hace algunos días Nada más Sin ningún resultado En la búsqueda Estas son Las personas Que ustedes aprecian Y se está buscando Él es Reinaldo Cayo Cayo De 29 años De edad Que es una de las personas De las cinco Que han desaparecido En la zona De Tres Tetillas Insistimos Tiene 29 años De edad Vamos a ver A otra de las personas También que están siendo Buscadas En esta parte O por lo menos Que han sido declaradas Como desaparecidas Se trata De Francisco Guzmán Quispe De 52 años De edad Ellos forman parte De un grupo De cinco personas Les vamos a mostrar La fotografía De cuatro De estas personas Justamente Vamos a ver La siguiente A Fray Marcelino Antezana Ledesma De 36 años De edad Que también ingresó En este grupo Y finalmente Vamos a referir La fotografía De otra persona más Ahí está Enseguida les doy El nombre por favor Se trata De Hilarion Chocotea Cala De 42 años De edad Son cuatro personas De un grupo De cinco Que ingresaron Insistimos A esta zona Y las autoridades De Colombia Conociendo ya todo el tema Han pedido A la policía Y a bomberos Que puedan intervenir Para poder encontrar A todos ellos Se entiende Que en el transcurso De estos días Se va a organizar Una brigada especial Para poder llegar A este lugar Que es bastante accidentado Montecillo En camino Que existe Cuatro horas Más o menos De Colombia Hacia el punto De donde tiene que caminarse Un poco más además Así que la situación Es por demás compleja Vale Sí, sí Sin duda alguna Creo Martín Son varios días Que estas personas Están desaparecidas Y sus familias Temen lo peor Esperemos que no sea así Gracias Y bueno Vamos a estar muy pendientes También de las investigaciones Y de esta búsqueda Que ya han iniciado Las autoridades policiales En este mes de mayo Dedicado a mamá Bolivisión Quiere destacar Aquellas mujeres Trabajadoras Luchadoras Que día a día Están sacrificándose Por sus hijos Tal es el caso De la señora Albaida Rivera Que peso su discapacidad No le impide trabajar Llevar el sustento diario A casa Realizando billutería Conozcamos su historia En nuestro recorrido Por Santa Cruz Nos llamó la atención Una persona Que siempre sale A vender En la plaza principal Ella es la señora Albaida Rivera Cuando nos acercamos Ella nos dio Una frase Que hasta ahora Se nos queda en la mente Ella nos dijo Todo se puede En la vida Nada es imposible Si uno tiene fe A mi me da bronca Le digo así Me da bronca Ver a esa persona Sanita Que puede trabajar Que tiene sus pies Sus manos Todo Y no hace nada La señora Albaida Llegó de Valle Grande Hace muchos años Sufrió un accidente En su pueblo Que la dejó desde niña Con esta discapacidad En las piernas Llegó a Santa Cruz Y aquí Empezó su travesía Andaba hasta Casi hasta mis 15 años De rastra Y después ya logré Agarrar con mis pies Y caminaba a cuatro patas Pero esto no le impidió Salir hacia adelante Empezó siendo costurera Y fue la primera En Santa Cruz Luego Se dedicó a hacer pan Con lo cual Ahora saca hacia adelante A sus dos hijos Pero la cuestión Que yo no puedo estar Un minuto ociosa Me enfermo Si yo no hago nada Yo tengo que trabajar La señora Albaida Se levanta muy temprano Hace desayuno Para sus hijos Le cocina a sus hijos Y también Hace todo Para preparar el pan Y poder vender Inclusive en horas de la noche No descansa Y busca hacer adornos Para vender en la plaza Desde que llego de acá A las 9 de la noche Llego a mi casa Y allá ya Empiezo a hacer Mi billutería Hasta las 12 de la noche Sus hijos La adoran Y sobre todo Es un impulso Para ellos Y salir adelante Inclusive Ellos tienen Un elogio Para cada día A su mamá Mamá Yo te amo Es La mujer Mi Mi primera mujer En la vida Que ha luchado Por mi Para este día Las madres La señora Albaida Asegura que no espera Algo material De sus hijos Solamente Con verlos felices Y sonreír Y no tenerle A las cosas de la vida Para ella Suficiente Más información en el día Porque están dando la vacunación De la influenza Contra la influencia En el centro de salud 18 de marzo Gabriel Terrazas Con más información Buen día Es así Valentina Muy buenos días Y por supuesto En este momento Como usted ya lo anunció Me encuentro en el hospital 18 de marzo De la villa Primero de mayo Porque se están vacunando Contra la influenza En este centro A los riesgos En grupos de riesgos En esta ocasión Mayores de 60 años Menores de 6 a 23 meses Mujeres embarazadas Y personal de salud Por supuesto también Ya hay gente Que está haciendo Algunas filas Para poder vacunarse Contra esta influenza Que está amenazando En esta época de frío Señora Muy buenos días Usted ya también Está a la espera De poder vacunarse Contra la influenza Si es necesario Vacunarse Contra la influenza Porque Todas las personas Para toda la vida ¿Usted ya lo ha hecho así Con la familia Los hijos? Si Ya le hemos hecho todo Perfecto Valentina Esas son las palabras De algunas personas Que están en este centro Porque nos manifiestan Que a partir de las 7 de la mañana Estarán atendiendo Para poder vacunar A todas las personas Y por supuesto Que se den cita Al centro 18 de marzo Valentina Y estaremos atentos A todo lo que suceda Para hacer una extensión De la información En el noticiero del mediodía Gracias Gabriel Seguimos con más Y tenemos más información En La Paz Vamos a hablar De las quejas constantes De CIRMES Esto por el tema de salud La implementación del SUS A raíz de que falta equipamiento Falta infraestructura Dicen Mira estas fotografías Que nos han enviado Dicen ellos En estas condiciones Estamos trabajando Guantes rotos Por ejemplo Y vamos a ir viendo Una secuencia de fotografías Que revelarían Estas pésimas condiciones En las que atienden A pacientes Dicen que no es suficiente Lo que se les está entregando Mira las fotografías Que estarían revelando esto Nos dijeron Que hace falta equipamiento Jeringas Insumos Es lo que les hace falta La infraestructura Y también Otro factor que es importante Es el de personal Hoy vamos a ampliar Esta información Estamos ya Junto a nuestro compañero John Guzmán En el hospital de clínicas John La situación al parecer También Pues es otro problema Que se registra allá Son las filas ¿No es cierto? Buenos días nuevamente ¿Qué tal Mania? ¿Cómo estás? Buenos días Y es habitual Vemos este panorama Durante todos los días La gente que llega Para poder obtener una ficha Ya sea por el seguro Universal de salud O en todo caso También la gente Que si no alcanza Este tipo de fichas Tiene que comprar Con 10 bolivianos En el otro lado Donde también existen filas Para poder ser atendidos Y poder hacer conocer Sus dolencias Ante los médicos Pero ellos tienen que madrugar Muy tempranito Desde las 3, 4 de la mañana Venir a hacer filas La gente que también Ya adulta mayor Viene desde muy temprano Para poder recabar una ficha Continuar con sus tratamientos Y lamentablemente Hay especialidades Exámenes de laboratorio Incluso que no llegan A completarse En el tiempo que debería Para poder atender Sus patologías Porque en definitiva Esto está colapsado Es la queja Obviamente habitual De los ciudadanos La población que llega hasta acá Y si ustedes han visto Las fotografías Si llegan a los laboratorios Pues los que se quejan En este caso Ya son los profesionales Médicos Enfermeras Porque como en las imágenes Se muestra Son guantes Incluso quirúrgicos En muy mal estado No hay medicamentos No hay los insumos necesarios Y por eso El CIRMES A través de los médicos Profesionales Hace esta queja correspondiente Buen día señora ¿Usted a qué hora ha llegado acá? Yo a las 4, 4 y media 4 y media de la mañana Sí señor ¿Qué tal la tensión? Bueno está lento Pero está avanzando Tenemos la esperanza De que nos atiendan ¿No? Sí eso ¿El tema de los laboratorios? ¿Cómo está tardando? Usted que ha venido También temprano ¿Seguro? Sí A las 4 de la mañana El problema es que No hay suficientes especialistas Tienen 5 fichas Para neurología Por ejemplo Y ahora ya se han terminado Tengo que volver mañana Es el cuarto día que vengo Tienen mucha suerte Suerte Levantarse muy más temprano Van a ir 12 de la noche tal vez Porque a las 4 Ya hay una cola muy grande Necesitamos más especialistas Para las diferentes especialidades ¿Qué pasa? Ustedes han escuchado El hecho de que Los insumos El tema de instrumentos El instrumental para los médicos Es insuficiente ¿Se quejan los médicos también? Sí, correcto Les falta Y tenemos entendido Que hay presupuesto Y que de alguna forma La administración No está haciendo sus pedidos No sé Eso es lo que se comenta Porque dice que Hay fondos Que todavía el ministerio No está desembolsando Pero ya hay 5 millanos Para acá 5 millones para allá Pero no están dando El visto bueno Para desembolsar ¿Dónde está el cuello de botella? Esto tiene que ver El gobierno Ministra Ministra de salud Muy bien, muchas gracias El pedido son a las autoridades Para que puedan dar solución A este tipo de quejas Y no lo decimos nosotros Simplemente van Y así no se muestran A través de imágenes De la situación En la que se encontraría Este tipo de unidades Del hospital de clínicas De otro tipo de hospitales Que necesitan de atención Y necesitan Que se les pueda Otorgar ese tipo de insumos Que va en beneficio Directo de la población Porque hay necesidad De atender De muy buena forma A quienes buscan Una atención médica Especializada O simplemente general Estamos hablando De un derecho Que tenemos todos ¿No es cierto? La atención médica Pero esta realidad No solamente es En La Paz En el hospital de clínicas Sino en diferentes ciudades Del país Cochabamba Santa Cruz En diferentes regiones Hay quejas también De los pacientes Pero también De los profesionales médicos Gracias John Tenemos que seguir hablando De la situación Por la que están atravesando Los pacientes En el hospital de clínicas Hace un momento Les mostrábamos Una realidad Pero ahora queremos Mostrarles otra Que ya estamos hablando De las condiciones precarias Realmente en las que Muchos pacientes Están en el área De emergencia John Tú nos muestras Por favor ¿Qué es lo que pasa? Bueno En definitiva Esta es la imagen Que consterna En realidad ¿Por qué? Porque en los diferentes hospitales Si bien llega uno A ser atendido Vania Pues necesita Por lo menos Una camilla O una colchoneta Como en este caso El señor Que está con suero Y está siendo atendido Por los médicos Acá Pero al no existir espacio Ni colchonetas Ni siquiera camillas Tenemos este otro panorama Miren ustedes Esta persona Es de sexo masculino De aproximadamente Por lo menos Unos 20 a 22 años Lo que nos refieren Sería la persona Discapacitada Pero está en el suelo De forma literal Está en el suelo No hay espacio Para poder Atenderlo Porque no existe Lugar en realidad Y además Que no se tiene También La documentación De esta persona Que está descansando En este momento Y quisiéramos Observarlo Para poder También Que los familiares Lo puedan reconocer Y a ver Por lo menos A ver Cómo se llama Buen día ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? ¿Tienes alguna documentación? ¿Nombre? ¿Los familiares Están buscando Los médicos ¿Qué pueden dar? Puede Él nos ha referido Que no Precisamente Habla mucho Que no se puede Obtener los datos Y si aquella gente Lo puede reconocer Puede llegar Hasta el hospital De clínicas Él está En estas condiciones Sería persona Discapacitada Entre 20 Hace 22 23 años Está en estas condiciones Evania En el hospital De clínicas Y bueno Este es el panorama Que vemos Día a día Lamentablemente Por la necesidad Que se tiene En este tipo De hospitales Y ahí está El reflejo claro De esta persona Con discapacidad Que ahora tiene Que esperar A un espacio Que se pueda Otorgar En las camillas Que se tiene O simplemente Otorgar una colchoneta Que por el momento No existe Así se está Esta es la situación En realidad En el hospital De clínicas Y las autoridades Tendrán que poner También algún tipo De solución A este tipo De problemas Que vemos Habitualmente Casi todos los días Y esa es la realidad De estos enfermos De estos pacientes Que no tienen Recursos económicos Y acuden A estos hospitales Donde reciben Este tipo de Atención En condiciones Muy precarias Están prácticamente Siendo atendidos En el piso Ni siquiera tienen Colchonetas De verdad Que terrible Esperemos que Las autoridades Hagan algo Respecto a este tema Así Son tratados Los enfermos En el piso En el hospital De clínicas Y atención Bolivia Porque Trinidad En Beni Va a ser El escenario Para la novena cumbre De seguridad ciudadana ¿Cuál será el tema En el cual se van a enfocar En las autoridades policiales Pero también Otros actores Que deben participar? ¿Cuáles serán Los temas más álgidos Del país Que tienen que ver Con seguridad ciudadana? Hoy conversamos Junto a Wilfredo Chávez Vice ministro de seguridad ciudadana Y ampliamos esta información Que gusto tenerlo acá Viceministro Buenos días A través de su medio Saludar al país Efectivamente El siguiente martes 28 de mayo Tenemos una cita Con las autoridades De gobiernos municipales Las gobernaciones La policía boliviana Entidades de la sociedad civil Vinculadas a la temática De lucha contra la violencia La novena cumbre Se va a desarrollar En realidad Justamente Tratando como tema central La Este gran flagelo Que tenemos Que es la violencia En el país Particularmente La violencia Contra la mujer La violencia intrafamiliar Que es un elemento Nocivo Que en estadística Infelizmente Aporta Con un Cerca del 25% De causas Que es decir El ministerio público Según el informe Que nos ha hecho conocer El señor fiscal general A inicios de este año En la gestión 2018 ¿Qué quiere decir esto? Que es el problema Principal Que tenemos Que atacar Ahora Dentro de nuestro país Por el gran impacto Que tiene El sufrimiento Que trae Y el tratamiento De contexto Que hay que hacer Sobre la violencia Como prevención Es lo que hace El ministerio de gobierno A través de seguridad ciudadana Ahora viceministro Si bien Se ha escogido este tema Seguramente también Se ha analizado Y se han detectado Cuáles son las falencias ¿Qué es lo que está pasando En este tema? ¿Por qué la incidencia? Un tema importante Es la prevención Y la educación Pero ¿Qué más? ¿Qué pasa con la justicia Por ejemplo? Tenemos que Vamos a evaluar El sistema judicial En las precumbres Han habido interesantes Propuestas Estudios Que han visto Justamente Las deficiencias técnicas Que tiene el sistema judicial De mecanismo De coordinación En fin Entonces la cumbre Va a poder Evacuar mandatos Para mejorar El sistema También de atención A la víctima Evitar la revictimización Proponer alternativas De efectivo cumplimiento Como el decreto supremo Que el ministerio de gobierno Ha propiciado El día de la mujer En el mes de marzo De este año Para poner sistemas Efectivos De coordinación Que permitan A la persona Que es víctima No volver a ser víctima En primer lugar Segundo Fortalecer la fe El CV En tercer lugar Hacer que el personal De atención no policial En las EPIs Es decir Slims y Defensorías Tengan personal Igualmente fijo Que no cambie Cada tres meses O cada vez Que haya el contrato Y eso descuida La continuidad De la atención Cuarto Dar posibilidades Reales a la víctima Que pueda acceder A la justicia Y no que desista Por factores económicos Por factores de la familia Influencia del entorno En fin Que hacen que luego Ocurra lo peor Estamos viendo Entonces Hemos hecho un trabajo De preparación De la cumbre A través de las precumbres Anteriores Y hoy estamos yendo Con la frente Alta actividad Pero no es el único tema Tenemos también Los compromisos económicos Que se han asumido Por los gobiernos Departamentales Y municipales A la cumbre ¿Están cumpliendo? Han cumplido En gran medida Se han cumplido Tenemos pero Ahora un compromiso De 250 millones De bolivianos Que deben ratificarse En la cumbre Por los alcaldes Y gobernadores del país Las ciudades más importantes Que nos va a permitir Trabajar al año En el fortalecimiento De seguridad ciudadana Pero sobre todo Enfocar el tema De FEDCB El tema de seguridad ciudadana No solamente Le corresponde a la policía Es una tarea De todos Creo De toda la población De las autoridades También De los municipios Gobernaciones Basados en ello Yo le hacía la consulta Hace un momento ¿Se está erogando El dinero Que se tenía previsto? ¿Qué más están haciendo Los municipios Y las gobernaciones? ¿Será una evaluación También de aquello? Se va a ver La calidad de gasto Que es un tema pendiente Que cómo se gasta Y en qué se gasta Lo que tenemos Son los deportes Todavía no concretizados De cuánto gastan Por ejemplo Las alcaldías Más grandes del país En seguridad Pero que sea seguridad Que no sea Otros fondos A los que le adorzan seguridad Queremos que el dinero Vaya O a FEDCB Va a seguridad ciudadana Y no se les ve En otras cosas Que pueden parecer Seguridad ciudadana Pero que no son La gente lo que quiere Es efectivamente Tener seguridad Y en sedes para seguridad Quiere una FEDCB Fortalecida Y no estamos viendo Eso al final Insisto en el tema De la justicia Porque la población Quiere resultados Con este tema Ellos van a estar invitados Me imagino En esta cumbre Se detectarán Todas estas falencias Que por ejemplo A las mujeres Nos da mucho temor Denunciar Por temor a represalias Después de nuestros agresores Y agresores Que después terminan En las calles Terminan siendo Soltados Están libres Mire Sí, por supuesto El sistema judicial El señor fiscal general El presidente Del Tribunal Supremo de Justicia Presidentes De tribunales departamentales De justicia Fiscales departamentales O entre la policía boliviana Y otras entidades Que participan De la atención A la víctima O en su caso Al agresor Si necesita ayuda jurídica Todos van a estar invitados Y vamos a evaluar Justamente Cómo mejorar Rápidamente El sistema de justicia La ley de abreviación Penal Permite aquello Lo que pasa Todavía estamos En una vacación De unos meses Mientras tanto Hay que dar solución Porque día a día Ocurren estos hechos Y queremos ser prontos Ágiles Para que la víctima No vuelva a ser víctima Bueno Al margen ya de esta cumbre Los resultados De la anterior cumbre Que se ha desarrollado En Tarija ¿Cuáles han sido? Bien La anterior cumbre Tenía como eje central La seguridad vial Al momento Y he presentado En varios medios También en este medio Y agradezco siempre El espacio Hemos presentado El anteproyecto De ley de seguridad ciudadana Y los nuevos lineamientos Del plan nacional De seguridad vial Son dos dispositivos El uno normativo Y el otro de planificación Que ha trabajado Todo el año El ministerio de gobierno Es decir Los mandatos De la cumbre anterior Se han cumplido Absolutamente a cabalidad Y vamos a dar informe También a la cumbre nacional Sobre lo que hemos hecho Y sobre el trabajo cumplido También quería Por último Indicar Que la cumbre Va en la cumbre El ministro de gobierno Va a hacer importantes Anuncios Sobre los cambios Institucionales En la policía boliviana Esto es importante Porque la cumbre No solo es un espacio De discusión Sino un espacio También de información Y en este caso La información más importante Que vamos a hacer Sobre la estructura Y la reestructuración De la policía boliviana Es decir Esta cumbre Realmente va a ser valiosa Va a poder sustentar Muchos elementos Tres particularmente Violencia La inversión Que se hace En violencia Y estos dispositivos Que vamos a poner A disposición De la población Con el anuncio Del ministro De las reformas Estructurales En la policía boliviana Muy bien Entonces importante Sin duda alguna El 28 de mayo Se va a desarrollar La cumbre de seguridad Ciudadana En Trinidad Esto en Beni El ministro de gobierno Hará anuncios importantes Con relación A la reestructuración De la policía boliviana El tema de la violencia Mitigar este mal En contra de las mujeres Y también De los menores de edad Estaremos muy pendientes Gracias viceministro Señorita Muchas gracias Un saludo al país Que le vaya muy bien Tenemos más información Buen día Gente hermosa Preciosa divina Hola Están deslumbra Ay que lindo Pero mirá Mirá quien deslumbra más Allá Allá Estamos de azul ahora Que linda Bania Hola Bania Se vino de pitufina Hoy día Pitufina Ese azul te queda muy bien Ay gracias Tú también te ves muy lindo Te diré Una vueltita por favor Ahí Qué hermosa que estás Bania La vueltita por Bania Gracias Para todos los seguidores Para todos los fans Y el beso ¿Qué? Beso El beso El beso El besito para los seguidores Ahí está Oye Richard No puede quedar atrás Richard El beso El beso Richard Saludos Que elegancia la de Francia Richard Saludos Para esas dos reinas Que hacen disfrutar De su encanto A todo el país En este momento Ayayla Muchas gracias De sus manos Que bien que nos tratan A diferencia de Yo qué Chicas 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 De sus manos En la cocina Aunque sea veneno Les digo ¿Qué? No se lo ha hecho una sorda De sus manos No se entiende nada Vamos chicos Con la cocina Ok chicos Están listos Para el desayuno Vamos Estamos listos Cuando quiera Panini Italiano Adelante ¿Qué dice Richard? Perdón No, no, no Les decía que si ustedes van a estar en la cocina De sus manos Aunque sea Veneno ¿Cole? ¿Sabes que tenía uno en mente Pero me olvidé ¿Viste el típico piroco que te deja muda? Bueno, así Gracias Richard Lo vamos a practicar Entonces Valentina Para la próxima Esta vez no tenemos nada que decir Bien Richard Bien Adelante chicas Adelante querido Pablito ¿Cuál es la receta Para nuestro desayuno? Ok Vamos a hacer panini italiano Y lo vamos a acompañar con rico café Ya Hemos traído un juguetito nuevo Que es una grilladora Ok Es una plancha ¿What? Es una plancha Está allá Ahorita la vamos a mostrar Que es para hacer panini ¿Cuál es la diferencia? Que los panini Se aplasta más el sándwich Más crocante Y tiene las líneas Las grillas Ya Eso tiene una función ¿Por qué? Porque le cambia el sabor Porque eso está más tostado Genial Quiero panini Empecemos el desayuno Ok Entonces estamos listos ¿Es el desayuno en tan solo? 5 minutos Y en 3, 2 y en 1 Empecemos Vamos a necesitar Pan molde O pan baguette Vamos a necesitar Tomate Jamón Acá está el jamón Quesito Sirve cualquier tipo de queso Y para el café Café, azúcar Y agua Entonces lo que vamos a hacer Vamos a armarlo por acá Véngase por acá Ya Vamos a poner acá Pancito Una lámina de jamón Dos ¿Les gusta con harto queso Con harto jamón? Mucho queso Por favor Y que esté caliente O que esté frío ¿Esto es queso o salsa de tomate? ¿Esto es ketchup? No, yo no quiero No me gusta Ya Esa es la época Cuando uno necesita calentarse Pablo, por favor ¿Qué le gusta hacer Cuando hace frío, Pablo? Tomar harto café Cocinar Cocinar harto Es bonito ver películas Cuando hace frío No nos hagan Qué romántica Valentina Qué romántica Lo siento No puedo evitarlo Cucharita Abrazar a las personas Que quieren mucho Cucharita ¿Qué es eso? Cucharita Así abrazar con la persona Que uno quiere Ah, así diga O sea Eh ¿Cómo sería eso? ¿Cómo descubrir qué cuchara? No entiendo Porque para mí Esto es una cuchara A ver Cucharita ¿Cómo vendría a ser Dos personas así? Cucharita Porque está abrazada Bueno, no apto para este horario Este horario no Más tarde Ok Las cosas de Pablo en la cocina Disculpen Ahí le estaban poniendo el queso Ya Y le vamos a poner Fíjense Un poco de orégano Mientras que las chicas Se están quemando Vamos a poner Tomate Me encanta esa música Porque tiene ritmo Para hacer ¡Uh! Sopa Eso Vamos Pablo El otro sin ketchup ¿Cuánto vamos? ¿Cuánto vamos? Sí, sin ketchup Tres minutos Doce segundos Hay tiempo, hay tiempo ¡Vamos! Fíjense Estamos Mientras que se están ejercitando ¿Les gusta hacer zumba? Eh Sí Lo que pasa es que nos hace frío Entonces no nos queda de olma Vamos a hacer zumberas Pero son de hacer ejercicio Bastante O son de ir al gimnasio Todos los días no salimos de ahí Salimos del canal ¿De dónde cree que Tenemos este cuerpo fit? ¿Pero les gusta ir al gimnasio O les gusta hacer una actividad física? Pues no No sé Jugar fútbol No Jugar tenis No sé Algún deporte Jugar básquet Para otra profesora Para nosotros Vamos por acá Vamos por acá Vamos por acá Vamos por acá Vamos que me sigan Esta es la grilladora Si usted en casa lo tiene Y no sabe el uso Ni modo Aquí va a aprender Acá va a aprender Bueno Ahí tiene que entrar Ahí va uno Y aquí va dos Y ahí se tapa Ahí está Vamos a esperar Cuando ya lo estemos por sacar Lo vamos a apretar un poquito Y vamos a hacer el café ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Dos minutos ocho Usted no mire Usted haga el desayuno Porque si no se me desconcentra Ya está Mirá me da para lavar ¿Con qué lo vamos a acompañar Este panini? Vamos con café Café con agua Y yogur No mentira ¿Y con qué? Una buena opción Para este frío Un yogur lleno de agua Porque Pablo siempre nos sorprende Entonces A el mundo le gustó Ese yogur con agua Lo mandó directo al baño Realmente tengo Tengo a dos personas acá Que me evalúan todos los días Hay días que paso No la prueba Y hay otros días que no Pero eso está bueno Es que bueno estaba Lo de la sopa Ya ok ¿Se enteró todo el planeta Me lo va a contar ¿O me lo va a dejar ahí Con camarillas? No Yo lo subí Vos la viste La sopa de huevo Ah claro Todo el planeta lo vio Pablo La sopa de huevo El mundo entero Porque tardó En cuajar Bueno ya ¿Cuánto falta para el café? ¿Está muy caliente el café o no? ¿El panini se está quemando? Dos minutos todavía No se está quemando Se está quemando Se quemó Se quemó Se quemó Se está fríamente calculado Se está fríamente calculador Un minuto con cinco segundos Vamos utilizando el desayuno Qué exagerada ¿No? Qué exagerada Lloraremos Se se quema Se está quemando Se está quemando Se está quemando Se está quemando Del glamour El glamour entre todos No Vamos a sacar unos cubiertos ¿Será que me podrías ayudar Para sacar unos cubiertos? ¿A qué? Gracias La me ayuda Gracias ¿Cómo va? Bien Aquí Valentina ¿Se quemó o no se quemó? No se mandaron Fíjense cómo está quedando Fíjense cómo está quedando Mi regalo entonces De la gama de Tramontina Para el día lunes Que es el día de la madre Ahí está ¡Uy! ¡Qué rico! ¡Ya estuvo! ¡Ya estuvo! A ver ¿Qué tal chicos? La preparación fácil En corto tiempo Algo me dice Que van a estar comiendo pronto Dios te oiga Algo me dice ¿Por qué? ¿Algo te dice O alguien te dijo? Es una corazonada Es una corazonada ¿Algo te dice O alguien te dijo? ¿Sabe algo? Cuéntenos Yo, yo, no Richard Este momento de las preguntas Responder entre dos ¿Usted sabe? ¿Alguien le dijo? Es una corazonada Está informado Oye Richard ¿Por qué tan serio Richard? Yo estoy enojada Acabo de acordarme ¿Qué corte su mirada? ¿Qué piensa Mientras mira así De esta manera en serio? Yo estoy un poquito Preocupado por mi compañera De trabajo Bania Me dijo Tengo un amigo De Santa Cruz Que cocina Cocina muy rico Además Pero está dobleteando Me dijo ¿No? Veo muchos corazoncitos En su WhatsApp ¿No? Y creo que una soy yo Y otra es una Creo que es una compañera De trabajo Que ahora está en Santa Cruz No sé ¿Cómo es la cosa? No dejemos las No soy yo No soy yo No dejemos las historias A media Y no me codé Acá ¿No? Porque ¿Quién será? ¿Qué pasó? Yo no fui la que Lo que pasa es que Estamos en un periodo De investigación Para saber quién es Va a venir a verificar Obvio ¿No? Y ahí va a ir Para la noticia Es cierto Respondiendo Por supuesto Estamos en un periodo De investigación Eso sí lo voy a responder Sí señor Bueno Eso de dobleteando es bueno Bueno No es bueno Diosito castiga Vamos a desayunar Memoria Progreso Tanto no tan rico Por favor Venga Venga Le pedí cubierto Pero voy a ir con la mano No me voy a ir Eso Qué rico Qué delicia Aprovechen por favor Ustedes que sí pueden Nosotros vamos a comer algo más Más adelante Los que tenemos Tenemos una sorpresita Muy rico Algo bien tradicional De la paz ¿Qué podemos hacer? Un intercambio Por supuesto que sí Chicas Adentro A ver qué tal está Rico Manten eso Manten eso Rico Rico Seguirá a comer No habla Sí Pasé Pasé la prueba hoy Están felices Están contentas Delicioso Voy a probar su café Por favor ¿Tiene azúcar? Tiene Tiene azúcar Ok Bueno ¡Listo! Con provecho Esto fue el desayuno En tan solo Cinco minutos Que van a la compañera Eso pasa también Estamos en contacto con Cochabamba Y nuestro compañero Martín Col Que también nos acompañan Padres de familia De una unidad educativa Donde ayer se movilizaron Y no solamente los papás También las estudiantes Esto porque Están denunciando A un profesor De haber realizado Toques impúdicos A menores de edad Martín Realmente este caso Es muy grave Y los papás Están sin duda Algún indignados Sí, realmente molestos Bania Las cosas que hemos escuchado De este profesor De educación física Realmente nos sorprenden Y nos dejan alertas Sobre lo que están ocurriendo En las unidades educativas Estoy aquí Con varios padres de familia Entre ellos Don Gonzalo Becerra Don Félix Miranda Y una Cristina Copa Que son representantes De los padres de familia Les agradezco mucho Por acompañarme Señora Cristina Comienzo con usted ¿Qué es lo que hace Este profesor de educación física Que les genera Tanta indignación Que les ha movilizado Hasta las puertas Del servicio departamental De educación Buenos días Buenos días Muchas gracias Por darnos esta cobertura Pero Estas denuncias No son de ahora No son recientes Vienen desde hace Ya mucho tiempo atrás En las cuales Se han dado Las denuncias Se han llevado A cabo las denuncias A los directores Que estaban de turno Pero nunca han hecho nada Y aquí Le puedo presentar Una prueba Le demuestro Una prueba En la cual En el 2017 Una denuncia Que se ha hecho A la directora Y un acuerdo Que han quedado Pero lamentablemente El profesor No ha cambiado ¿Qué es lo que hace El profesor? Malos tratos A los alumnos A los pequeños Y toques ¿No? Verdaderamente Lo que ahora Le corresponde A la defensoría Es Ver Ver ¿Cómo se dice esto? Aclarar bien Esta situación Don Félix Hemos visto Que ayer Se han movilizado Los padres de familia Y bueno Muchas de las cosas Que se han relacionado Con las que se ha relacionado A este profesor No serían De data reciente Son denuncias Ya de varios años ¿Verdad? Si es evidente Muy buenos días Al pueblo de Cochadamba Debo indicar De que No Esto no es Deciente Sino que Data de hace Muchos años atrás Lamentablemente Nosotros Como padres de familia Nos encontramos indignados Puesto que Ya se han hecho Las denuncias Correspondientes Ante la defensoría De la niñez Ante El director Distrital de Cochadamba Pero lamentablemente No hay resultados Diremos que favorezcan Nosotros estamos aquí Para denunciar Inicialmente Diremos A la directora Por actos Diremos De Abuso de autoridad Prepotencia Negligencia Ha sido muy permisiva Diremos Ante las denuncias Correspondientes Que se ha realizado En diferentes fechas Ella ha dejado pasar Todo eso Lamentablemente Hay profesores Dos profesores Que Como dice aquí La señora Cristina Delegada De De la unidad educativa Entonces También Hay una maestra De estudios sociales Que también Diremos No solo es el profesor De educación No solamente es el profesor Son Inclusive Diremos Hay tres denuncias Diremos Contra tres administrativos En realidad Son seis personas Encabezando Por la directora Lamentablemente Nos encontramos Indignados Debo Enfatizar También De que No son Todos los profesores Hay buenos profesionales Dentro de la unidad educativa Que realmente merecen Nuestro respeto Pero lamentablemente Estas seis personas Han Atentados Diremos Contra la seguridad Integridad Física De nuestros niños Es por eso Que nosotros Estamos aquí presentes Para denunciar Pedimos también Miles de disculpas Al pueblo de Cochabamba Por causarles Molestias Porque estamos Bloqueando Desde el día lunes En la unidad educativa Y esto Bueno evidentemente Está en el centro De la ciudad Don Félix Don Gonzalo Es una unidad educativa Que mucha gente La conoce también Pero lo que ya está pasando Al interior No puede callarse Y no puede cerrarse Entre las puertas Del colegio Por eso que ustedes Han llegado ante la autoridad ¿Qué les han dicho Las autoridades Respecto a las denuncias Que ustedes les han planteado? Evidentemente Muy buenos días En principio Al pueblo de Cochabamba Estas denuncias Han llegado A las autoridades Correspondientes Tanto a la dirección distrital A la dirección departamental A lo que es La defensoría De la niñez Lamentablemente No reiteramos Lamentablemente Las autoridades Piden pruebas Y es una verdadera pena Que vulneren Las normativas Legales Correspondientes Pidiéndonos pruebas Objetivas Claras Para que ellos Puedan acceder O puedan proceder De acuerdo a la normativa Realmente es una verdadera pena Sabemos que esta Esta unidad educativa Está en el centro Y creo que ha sido El inicio Esta es La punta del hilo Podríamos decir así De todas estas irregularidades Que se está mostrando Porque no solamente Esto está ocurriendo En esta unidad educativa Sino son En varias unidades educativas Y en varios distritos Entendemos que usted Lo ha podido palpar Porque es representante También de varios Distritos del departamento De la ciudad de Cochabamba Bania Estoy contigo Si es realmente importante Lo que dice acá El papá de familia O el padre de familia Si es que hay una denuncia Lo que les queda A las autoridades De educación De la defensoría Y otras instancias Es investigar Por favor Estamos hablando De menores de edad Para cerrar Por favor brevemente Seguramente ustedes Como padres Exigen que se revisen Los antecedentes De los maestros Que van a ser contratados O que van a ingresar A estas unidades educativas O no es así Por favor Al señor Félix O con el señor Gonzalo Si podemos conversar Sí Evidentemente nosotros A nivel departamental Hemos pedido la participación En lo que significan Los procesos De institucionalización Lamentablemente Tenemos que reiterar Lamentablemente Las autoridades Hacen caso omiso De esta petición Porque nosotros Queremos saber Qué maestros Qué profesores Están educando A nuestros hijos Y nuevamente reitero Son vulnerados Estos derechos Porque ellos Presumen Que tienen más derechos Los maestros Que nuestros hijos Es una pena Y ojalá Que el gobierno Ojalá Que el ministerio De educación Ojalá Que los gobiernos Municipales Que son responsables De los SLIM Las defensorías Ojalá Que la dirección Departamental Podamos empezar A trabajar En un protocolo Podamos empezar A trabajar En lo que significa La mejor atención Y atacar Este problema De raíz Porque reitero No es un problema Únicamente De la unidad educativa Esta es la punta Del iceberg Y no vamos Y no vamos a descansar Hasta que Hasta que los derechos De estos niños De la unidad educativa Sean respetados Y los derechos De los niños A nivel departamental Se respeten De acuerdo a lo que dice La ley 548 De acuerdo a lo que dice La del decreto supremo 1302 y 1320 Vania Ayer Hemos conversado Con algunas De las estudiantes Nos han explicado Que el profesor Por lo menos De la educación física Que está siendo denunciado Llega en estado de ebriedad Genera estos toques impúdicos Y hay un malestar Generalizado Y ahora Con represalias También según lo que nos dicen Los propios padres de familia El cuadro no es menor Y merece la atención Específica Por parte de las autoridades Para generar Y dar tranquilidad Ante todo A los padres de familia Que están tan preocupados Y han llegado Hasta nuestros estudios Vania Así es Martín Y hacemos un llamado A las autoridades Que de una vez por todas Intervengan en este caso Agradecemos a nuestros invitados Terrible lo que ha ocurrido De probarse En Cochabamba De este profesor De educación física Que realizaba toques impúdicos Y además maltrato A los menores de edad Gracias Martín Mascotas desaparecidas Brigada al día Saben que nosotros Tenemos un compromiso Y responsabilidad También de ayudar A la gente Que está buscando A sus mascotas extraviadas El caso de hoy También queremos contárselo Porque tenemos A una persona Que está buscando A su mascota Buenos días Bienvenida Cuéntenos por favor Que es lo que pasó Señora Marlene Al micrófono por favor Muy buen día Antes que nada Gracias la cobertura Bolivisión Quiero indicar Que mi perrito Se ha perdido Él se llama Hachi Se ha perdido El 15 de mayo Y en la noche Y en la noche Alguien lo tiene Alguien lo tiene O ven que alguien Lo tenga Comunicarse a los teléfonos Que figura en la pantalla Por favor Y pido también En la zona norte Vamos revisando Vamos revisando ahora En este momento Estamos buscando A Peli En La Paz Por favor Vea la fotografía Comuníquese al teléfono 73-73-62-36 También estamos buscando A Puka En La Paz Vea la fotografía Le pedimos Si usted ha visto A esta mascota Comuníquese a los teléfonos 77-72-09-99 Se busca a Jack En La Paz La fotografía También tenemos En pantalla Por favor Perrito de color blanco Las referencias Al 77-72-14-21 Se busca a Negrita En La Paz La fotografía También de esta perrita Por favor Ayúdenos a encontrarla Las referencias Al 60-55-41-70 Misión Búsqueda Mascotas desaparecidas Brigada al día Atención Las 10 primeras mamás Que legan a Endoven Hoy Tendrán 10 consultas Gratuitas Si Mamás se queja Del dolor de las piernas De la pesadez Del cansancio Bueno A Endoven Te brinda una alternativa Mediante el tratamiento De láser endovenoso De mínimo impacto Y recuperación inmediata Ven Aprovecha De esta campaña Por el día de la madre Hasta el 31 de mayo Cualquier información Cualquier información Puedes conectarte A ver Toma nota De este teléfono 800-10-1049 800-10-1049 Los teléfonos en pantalla Y hoy en la mañana La gente puede realizar consultas Las 10 primeras mamás Serán bienvenidas Sujetas a una evaluación Gracias a Endoven La clínica especializada En tratamiento De parises Dolor Cansancio Pesadez Adormecimiento Sensaciones Que más son O come son Cambios en el dolor De la piel Presencia de venas hinchadas Y aspecto irregular Úlceras O llegas varicosas Venga Visítenos En Endoven Esperamos por las mamás En Bolivia Porque en breve Ya estoy con un invitado Muy especial Porque vamos a hablar Acerca de estas delicias Mire usted Quiero mostrarle Por favor Ahí Mire Que deliciosas Calientitas Recién sacaditas Son las mejores En Yauchas de la Paz Y están aquí en Al Día Y en breve Hablaremos de esta Tradición paseña Hay muchas historias Y muchas tradiciones En la ciudad de La Paz Como existen En todas las ciudades De Bolivia Y cuando usted llega A la sede de gobierno Dice ¿Qué me puedes invitar De comer? Sírvete por favor Para desayuno Una Yauchita Muy tempranito Calientita Bien calientita Mejor ¿No es cierto? De agarras Y bueno El queso Que te vaya a deslumbrar Bueno De estas hay muchas historias Para contar Y sin lugar a dudas Que también Algunas recetas Todavía que permanecen A través del tiempo Porque muchas cosas Se han distorsionado Hay que destacar ¿No? Y para hablar De la historia De la Yaucha Está junto a nosotros Eduardo García Sobrino de la señora Juana Viuda de Gutiérrez ¿Qué preparaba O qué preparan todavía La verdadera Yaucha De la Paz ¿No? Exactamente Tradición paseña Esta Yaucha Generalmente Y todos los días Tiene que salir A las 6 de la mañana O sea ¿Qué hora empiezan A preparar? La Yaucha La masa Se prepara a las 9 de la noche Ya Tiene que madurar Hasta las 5 de la mañana Llegan los maestros El hornero caliente El horno Los maestros Comienzan a azullar Azullar se llama Hacer las bolitas Hacerlo madurar un rato Luego Fuslear chiquitos Fuslear grandes Y cumpirar Cumpirar se llama Poner el queso en la masa Y repulgar Luego tiene que madurar Un poquito más Pero con la cabeza abajo En la tabla Para posteriormente Entrar al horno Al piso Como la mayaqueta Hay muchas personalidades Que son parte de la tradición Del patrimonio paseño Incluso que tenían sobrenombres ¿No? Exactamente Como quienes Hay que destacar Las yaucheras Ahora eran contadas Eran mentadas Ahora en cada esquina Se encuentran yaucheras Y si tienen suerte Les va a tocar queso Las yaucheras de antes Por ejemplo Era la primera Doña Juana Gutiérrez La cuñada de mi tía Y después venía La llanta baja Venían las Tenía su horno En la Linares Tarija Las antenas En la Santa Cruz ¿Las antenas por qué? Por altas Eran altotas Una de ellas Se llamaba Victoria Eran altotas Las dos señoras En la Santa Cruz E Illampu La moca jacinta Que tenía en la Uchumayo En la Yunga Suborno La Quincona En tembladera Quincona Sí, era también La señora Juana En altota Doña Florentina En las Iobamba Y mi tía La huacanayra Que tenía la Vicente Ochoa ¿Por qué huacanayra? Actualmente Tiene Porque tenía ojos grandes Pero ojos grandes Naira es ojo Huaca es vaca Entonces tenía ojos grandes Después la coja La coja Superta Entre las Que me acuerdo Y las mentadas Porque ahora Como les dije Valga la estudiancia En todo lugar Se encuentra ya Ochoa Pero podemos Podemos ver Adelante Adelante Vamos a Perdón por De prolijidad Pero tenemos Mira Esta es la verdadera Laucha Esta es la Laucha Tóquenlo Está calientita Como para degustar ¿Y cómo ¿Cómo la mantenían calientitas? ¿Cómo era la caja En la que se vendía antes? A ver Nos vamos a sentar Es esta la caja Que se tenía Ahora tenemos En miniatura Esta es la verdadera caja Donde ¿Qué se ponía ahí? ¿Eh? Acá Estamos viendo en la pantalla A ver ¿Qué se ponía ahí? Acá En este lugar Se ponía La ceniza O el fuego Como se llamaba Porque el horno Se calentaba a leña Y actualmente Se calienta a leña Entonces ahí salían Con la brasa Para que la Laucha Se mantenga caliente Y el cargador Llevaba al lomo A los puestos Esta señora Juana Vida de Gutiérrez Que es mi tía Vendía en la calle Colombia Donde es actualmente La Universidad Tecnológica Boliviana Donde se entra A la Cámara de Comercio Ahí era el puesto De venta De doña Juana Vida de Gutiérrez Y como les digo En este lugar Se llevaba la ceniza Para mantener Caliente la Laucha ¿Quiénes han comido Personalidades? Entre las personalidades Que han degustado Esta Laucha Que es tradición paseña Está lo que me contaba Mi tía Y mi abuela Doña Carmela Ceruto De Paz Extensoro La primera mujer De Paz Extensoro Hernán Cielo Suazo El general García Mesa El alcalde Armando Escobar Ruiz Raúl Salmón Mario Mercado Mario Mercado McLean Entre las autoridades Como también Entre las empresas Públicas y privadas Esa es la verdad De la otra Que cosa más rica Richard Es que no puedo Con la tentación Y sigue saliendo Ahí el Si degústelo El sabor es Único Característico Y si tienen queso Y esto tiene queso No va a comer en grudo La masa Es crocante Como de la marraqueta Tiene un secreto Exactamente Es similar al de la marraqueta Ya Es similar al de la marraqueta Porque no tiene mucha azúcar No tiene manteca Por eso es que se tiene Quema Se chapea a las 8 de la noche Y tiene que madurar Casi 8 horas Hasta las 4 de la mañana Se chapea Eso se llama chapear A veces decimos Preparamos la masa Pero se chapea la masa En la artesa Y la caja grande Se llama artesa Ahí se chapea ¿Por qué dijo Que no tiene en grudo? ¿A qué se refiere con eso? Es que En otros lugares Están probando esta yaucha Y en algún momento Van a salir a la calle Van a ver la verdadera yaucha No tiene queso Es como en grudo Líquido nomás Lo que van a comer ¿Verdad? Claro Está infladita Bonita la yaucha Pero no tiene Esa característica del queso Que ahora están degustando Y van a degustar todos Y el público que está viendo Los que han comido En aquel entonces En la calle Colombia De la México Un poquito más Donde es la Universidad Tecnológica Se deben acordar Que esta es la verdadera yaucha Anteriormente también se hacía Con ulupica Los sábados y domingos En las festividades También se hacía con las ulupicas Esta es la verdadera yaucha Tradición paseña Que sale a las 6 de la mañana Máximo hasta las 9 y media 10 y ya no hay la yaucha Y se toma con un zico api O un delicioso café Que rico ¿A cuánta gente se le estará haciendo agua a la boca? Le digo Obviamente a los paseños Y no paseños seguramente Se les debe estar haciendo agua a la boca Y quiero decirles que ha ganado El primer premio Cuando don Raúl Salmón de la Baza Ha organizado un concurso A la mejor yaucha Y el segundo premio Es la segunda vez También el segundo premio Cuando doña Enziqueta Ulloa Ha hecho otro premio Otro concurso De ahí para entonces ya no hay Y no vaya a ser De aquí adelante En algún departamento O en algún país Nos roben la yaucha Y la Hacer el colmo Y la masaqueta Porque la alcaldía No se dedica a hacer este concurso Bueno Un llamado de atención también Para las autoridades Que puedan promover Esta parte de la historia De los paseños Como nuestras tradiciones Que tenemos acá Yo la veo degustando La veo con su yaucha Y es la Huacabaina 2 Le digo Porque tiene ojos grandes Exactamente Tiene ojos grandes Tiene ojos bellos Por eso le digo Que no se paran en el sol Porque el sol Deciste los bombones Ay gracias No tiene que parar En el sol Bueno Sí Huaca Huaca Huacanaira Huacanaira Ojos de vaca Porque son grandes Voy a buscar algo para vos Sí Muy bien Bueno gracias Gracias por estar con nosotros Saludos a la familia Y gracias por Generación en generación Permanecer con esta tradición Y tenemos por favor el lugar Donde podemos comer Está delicioso Sí Gracias por la invitación Por la deferencia A esta tradición paseña El horno está ubicado Al lado del mercado Bolívar En la zona de Tebladrán Y en la Jaime Freire 20-15 A pocos pasos del estadio Del otro tradicional Equipo paseño Como es el Bolívar Pero no es el mejor Este es llevador de campeones 29 veces campeón creo Sí Otro día hablamos de fútbol Ya encontré El nombre para ti Hablando de Llauches Vas a ser Vos vas a ser la Ulupica ¿Está bien? Ulupica Ulupica Nada que ver Pero hay Ulupica en la Llauches también Sí Porque eran ediciones especiales Para fin de semana Eres ediciones especiales Muchas gracias Gracias Don Eduardo Gracias a ustedes nuevamente Por invitarnos Y estamos prestos Para cualquier oportunidad Si es posible Para el 16 de julio También exponer Ya con las Llauches Con las verdaderas Ulupicas Pero faltaba más Que de acuerdo El minto invitado Con la producción Claro Gracias Gracias Ahí tiene Llauches Si alguno de los que están acá No, no quieren Viera No No, no Todo el mundo se está antojando La Llauches Como no van a querer Muy bien Gracias Don Eduardo Gracias a ustedes Felicidades a las mamás Que ya está cerca Todas las mamás A las mamacitas Los que tienen mamás Quiénalas, ámalas Y a los que no tienen Una oración Elevenla Para que Dios los reciba Gracias Gracias Les hemos mostrado El día de hoy Una tradición Deliciosa Tradición paseña La Llaucha Y quiero ver A esta hora de la mañana Cómo está el tráfico vehicular En el centro paseño John Guzmán Nos muestra Adelante John Como siempre A esta hora de la mañana Hay bastante transitabilidad Vania Te comento En el tema Del tráfico vehicular La gente que llega Hasta el sector De la Plaza Mayor El sector de La Pérez Gente que ha descendido Precisamente Desde la ciudad De El Alto A la ciudad de La Paz También para llegar Hacia la zona sur De esta ciudad Bueno Hay tráfico habitual La gente que quiera llegar Desde La Paz Hasta la ciudad de El Alto O también hasta la zona sur Tiene que tomar alternativas Porque también hay algo De Trancadera Ingresando al sector De La Mariscal Santa Cruz Como también al sector Del Prado Y como a ustedes Les gustaba una Llaucha También las caseritas Por acá Venden Llauchas Las famosas También los juguitos Calientes Porque la actividad En el centro de la ciudad De La Paz Continúa a esta hora de la mañana Está el movimiento Decirle a decirle Que usted es parte De la generación Millenials Así es Como lo escuchó Ahora ¿Cuáles son las características De esta generación? Una de ellas Es por ejemplo Que se abren espacio Laboralmente fácil Y por otro lado También De que tienen acceso A la tecnología Pero sin límites Esto También puede ser riesgoso Porque a continuación Se lo contamos Empezamos por los Millenials Esta generación Nació entre los años Mil novecientos ochenta y cinco Y mil novecientos noventa y ocho Son inconformistas Están acostumbrados A trabajar en varias tareas A la vez La mayoría Hablan más de un idioma Un punto Que podría ser negativo Es que el compromiso No es tan importante Para ellos Eso hace Que no se aten A trabajos O personas Tener hijos No es su prioridad Crecieron con las redes sociales Y recuerdan Cómo era el mundo Sin plataformas digitales ¿Tú te consideras Millenials? Sí, tal vez ¿Por qué? Porque casi siempre Manejo el celular Estoy en contacto Siempre en la universidad Con los amigos Estudios recientes Señalan que actualmente Los Millenials Empiezan a apoderarse De las fuentes laborales En el mundo Debido a que son Nativos digitales Ya que crecieron En un planeta Dominado por la tecnología Casi todos Tienen redes sociales Y el 70% Duerme con sus celulares cerca Pasan alrededor De 5 horas en la web Además que son muy sociables Y aunque parezca Que están solos Están más conectados Que nunca Ya que han podido Superar las barreras físicas Y pueden compartir Sus intereses O aficiones Con personas De todo el mundo Sí, más activa Porque las redes Nos dan más ayuda Con las investigaciones Y con las tareas Pasamos a conocer La nueva generación Conocida como Los Centennials O generación Z Son los que nacieron Entre los años 1999 hasta el 2015 Actualmente Esta generación Está compuesta En gran parte Por adolescentes Pre-adolescentes Y niños Su característica Más importante Es que son Nativos digitales Ya que no conocen Un mundo sin internet Simplemente no se imaginan Cómo sería La vida sin redes sociales ¿Tú te imaginas ¿Tú te imaginas un mundo Sin Facebook Sin Instagram Sin Whatsapp ¿O no? No Utilizo más mis juegos El Free Fire Y el Cloud Red ¿Juegas todo el día? Sí Sí Más o menos ¿Cuántas horas? Casi 8 horas al día Algunos expertos aseguran Que los Centennials Tienen pensamiento rápido Por lo que pueden Escuchar música Hacer las tareas Y ver televisión Al mismo tiempo En algunos casos Así como pueden Navegar en varias pantallas O dispositivos Al mismo tiempo Sin embargo Esto los hace impacientes Rápidamente ponen Un tema de moda O lo viralizan Y en su mayoría Son conformistas Y cómodos Reporteros al día Son ciudadanos Como usted Que graban En sus celulares Y nos envían Información A través del Whatsapp 7670 8585 Este reporte Nos llegó desde La calle Brasil De la ciudad de Oruro Donde vecinos piden A las autoridades Correspondientes A realizar el cambio De este poste De energía eléctrica Que habría caído Producto de un accidente De tránsito Hace más de una semana Gracias por comunicarse Con nuestra línea De reporteros Al día Estas imágenes Corresponden A la avenida periférica De la ciudad De La Paz De esta cámara De alcantarilla Que se encuentra Causando peligro En la circulación Vehicular Como peatonal Ya que esto Podría ocasionar Accidentes Según reportes De vecinos No fueron escuchados A los constantes Reclamos Que realizaron Ya hace varios días Gracias a nuestros reporteros Los vecinos De la zona central De la ciudad De Oruro Denuncian A personas inconscientes Que botan Sus basuras En las calles Ya que las mismas Son desparramadas Por perros callejeros Además se dice Que en la zona No se cuenta Con contenedores De basura La gente Se va comunicando Envía sus reportes Al 76 70 85 85 El siguiente reporte Nos llegó De la ciudad De Sucre Del mal estado En que se encuentra Esta calle De la terminal Deteriorada Y con enormes Baches Por varios lugares Como podemos ver En las imágenes Vecinos preocupados Ante esta situación Piden a las autoridades Correspondientes Realizar trabajos De mantenimiento Reporteros Al día Reporteros Al día Es la red De reporteros Ciudadanos Para televisión Más grande Del país ¿Cómo está? Buenas noches Buenos días Samprianos Por favor Richard Para ser preciso Se llama Colinas de Andalucía El lugar Donde nos encontramos Y este lugar Ha tenido enfrentamientos Durante las últimas horas Para ser precisos Anoche Para ser concretos Y se han enfrentado ¿Quiénes están defendiendo Los lotes De esta zona? Y quienes además Están intentando Abasalear Desde la perspectiva Y la óptica De los supuestos O los propietarios Más bien De estos terrenos Vamos a consultarle El doctor Osvaldo Soto Está con nosotros Doctor Explícanos un poco De manera sintética Por favor ¿Qué es lo que ocurre En esta zona específica Que ayer dejó 12 heridos Como saldo Además del enfrentamiento Bien Buenos días A toda la audiencia Si es evidente Es una pena Que las autoridades No hagan nada Para impedir Este avasallamiento Colinas de Andalucía Es una urbanización Es reconocida En 1982 Es reconocida Primero en Cochabamba Y de eso Homologada En Sacaba Tenemos Tenemos personería jurídica Tenemos una OTB Reconocida Por el gobierno De la De la nación El gobierno plurinacional Y firmada Por el presidente Evo Morales Son 157 lotes Cada uno Tiene su Propiedad Tienen su título De propiedad Que ayer ingresaron A los lotes Ingresaron A los lotes Ahora hay 8 lotes Tomados Inicialmente Eran 4 lotes Que estaban tomados En la zona Sud Pero sin embargo A título de marcha La policía Permite Que los Que los Amasalladores Entren Y se penetren A los demás Terrenos Yo creo que Tenemos una inseguridad Total Porque no sabemos Que protegernos Estamos en vigilia Porque Tenemos que impedir De alguna forma Que entren A nuestros terrenos Ya que la policía No los protege Ellos dicen Que son tomas Pacíficas Tomas pacíficas De que Ellos dicen Tener títulos Pero no presentan Ningún título Es más Toda la gente No presenta Ni siquiera Su carnet De identidad Doctor Soto Le agradezco Mucho la explicación Hay recuerdo Policial en el lugar Evidentemente Por los conflictos Que se han generado En la pasada Jornada Y a ustedes Pueden apreciar Al otro lado El grupo De quienes También Dicen tener La propiedad De estos lotes Y quieren asentarse Si podemos Mover un poco Vamos a poder Mostrar Como están Ya en la parte Interna De estos lotes Y ya Básicamente Han tomado Posición De algunos Están con carpas Ya tienen Algunos utensilios Dentro Y esto es lo que Ha generado Desde la pasada Jornada Una situación De tensión En este lugar Que ha derivado En enfrentamientos Ayer Con dos heridos Por lo menos De acuerdo A lo que Hemos tenido Como referencia Por parte De quienes Están defendiendo También estos terrenos Así está De complicada La situación En esta parte De la ciudad De la ciudad Para que tengan Referencia Está en la parte Trasera De el Cristo De la Concordia Del lugar donde Está Del Cerro de San Pedro En la parte De atrás Está justamente Esta región Que tiene este conflicto Ahora que le estamos Mostrando Richard Yo no vi Pero hay presencia Policial Martín Si, si Hay presencia Policial Quiero mostrarte Richard Hay algunos Defectivos Policiales Hay una camioneta Que tú puedes Apreciar Hay algunos otros Defectivos Antimotines También en el lugar Y bueno Ellos están Evitando Que los dos grupos Evidentemente Puedan llegar Nuevamente A la confrontación Muy bien Gracias Sí, bueno Es importante Probablemente Tener un mayor Número de efectivos Para evitar Con confrontaciones Esto pasó En Cochabamba Anoche Y todavía continúa A esta hora De la mañana Sofía Certo En Sofía Se confía ¿Qué es su forma De armar? Ok Vamos a saludar A todos Hola Olivia Hola Olivia ¿Cómo están? ¿Cómo están? Acá vamos a hacer Unos deliciosos rollitos Primavera Es de China Así que veamos La receta Vamos a ver La receta Vamos a ver La receta Ok Para el rollito Primavera Vamos a necesitar Para la masa Harina Huevo Cerveza Polvo de hornear Azúcar Y sal Para relleno Zanahoria Repollo Pimentón Brote de soya Y jengibre Para la salsa Ketchup Vinagre Azúcar Y jengibre Los ingredientes Que nosotros tenemos ¿Cuáles son los ingredientes Básicos Que no puede faltar? La harina La cerveza La levadura Y el azúcar Genial El relleno Lo podemos nosotros variar Bueno Empecemos ¿Cuál es la diferencia? El rollito primavera No entra No entra carne Ok Por eso es primavera Ok Vámonos para acá Vámonos para acá Primero vamos a hacer el relleno Mientras que están cocinando el relleno Vamos a hacer la masa Porque en el otro bloque Vamos a mostrar Cómo hacemos la masa Entonces Acá he puesto aceite Un poco de repollo Fíjense Vamos a poner Pimentón O morrón En Argentina Se dice morrón El rojo En realidad es el rojo El morrón El verde no Pero el pimentón No lo conocen ¿No? En Argentina Sí, claro que sí Lo conocen Sí, sí Pimiento Yo lo Ah, pimiento Por ejemplo Yo en el rojo Y el amarillo Yo le digo Genial Yo le digo morrón Súper Entonces lo estamos mezclando Sabes cuál es usted, señor Bueno, siguiente paso Vamos a poner Fíjense Es una cucharilla De azúcar ¿Para qué es eso? Para jugar con la acidez Y para que se caramelice Si nosotros lo ponemos en crudo Los rollitos Es válido Pero el gusto cambia Acá se concentra más el sabor Entonces para el armado Nosotros nos va a contar menos Y para la hora de fritar Nos va a quedar súper Es muy difícil, Pablo La verdad Armarlo No No, no, no Pero tiene su forma Ok Ese es el relleno, ¿no? Es un pañuelito en realidad Entonces acá está el relleno Fíjense Y no es más Acá lo que vamos a hacer Va a ser A partir de lo que voy a hacer Parte las demás recetas Es como la receta madre Base La receta base Bien Entonces lo que tenemos acá Es una taza de harina blanca Tres cero Vamos a poner Primero los secos Vamos a poner Fíjense Esto es Polvo de hornear Vamos a poner Una cucharilla De polvo de hornear ¿Para qué es eso? Eso es para que se infle Para que se viene de aire Entonces vamos a ir mezclando Los secos Fíjense Luego vamos a colocar Azúcar Media cuchara de azúcar ¿Estamos bien hasta ahí? Excelente Ya Estamos aprendiendo Mientras tanto quiere que le mezcle el relleno Porque ahorita ya va a estar esto Esto es súper rápido Es solamente para que el repollo no vaya crudo Bueno Ya Entonces hemos puesto lo seco Ahora lo que vamos a hacer es Vamos a colocar La cerveza Bueno ¿De qué tipo? ¿Cualquier cerveza? Cualquier cerveza La que a usted le guste Si le sobra un poco Después come los rollitos Y se toma una cerveza Claro Más o menos Entonces Más o menos Un chorrito acá Tres chorritos para adentro Ya Entonces Ya siento el olor a comida china Esta es la clave ¿no? Deli Rico ¿no? Ok Entonces tenemos Nos estamos mezclando ¿Tenés planes el fitness? No, no tengo ¿No tenés planes? Voy a hacer un churrasco en mi casa Ya, súper Estás invitado Súper ¿Pero qué vamos a hacer? Voy a hacer un matambre de cerdo Pero esta vez A la pizza No a roquefort ¿Sabías? Eso voy a hacer Eso es un reto Es un reto Eso es un reto Me estás retando Y a la hora de usar cerdo Tengo que elegir por supuesto Cerdo Sofía Y es un excelente consumo para usted ¿Qué quiere hacer? Y tan fácil de manipular A mí me encanta Me gusta lo manipulable Eso La verdad que sí Ok Fijémonos Fijémonos Que la masa se está humedeciendo Entonces lo vamos a ir amasando Y nada más Después en el otro bloque Vamos a estar rellenándolo Y lo vamos a estar fritando ¿La conoces esta canción o no? Sí Sí Vamos Soy de la música entonces Y usted ponga ese buen humor Enseguida volvemos con más De la cocina en el de abajo Este sector fue auspiciado por Sofía Cerdo En Sofía se confía Y como lo habíamos anticipado Vamos a hablar acerca de estos detalles De estos adornos para mamá Porque va a haber una interesante feria Y estoy junto a la señora Julia Mantilla Representante de la Asociación Arte Floral Y también junto a señor Sandro Fernández Jefe de la Unidad de Promoción Económica De la Subalcaldía Centro Bienvenidos a ambos Empiezo con usted por favor Cuéntenos de esta interesante actividad Muy buenos días Vamos a invitar a toda la población A la primera feria de arreglos florales Que se va a realizar este 25, 26 de mayo En honor a nuestras queridas mamás Esto se va a realizar en la Plaza San Francisco Por lo tanto invitamos a todos, a todas Aquellas personas que aman, a sus seres queridos Como es nuestra mamá A que puedan venir y obtener su flor Para su querida madre ¿Cuántas personas van a estar allá en exposición? Tenemos más o menos 30 expositores 30 expositores que van a estar ofreciendo Este arte que es a través de las flores Que van a ofrecer a nuestras mamás Nuestras queridas caseritas del Mercado Lanza Sí, señora Julia Como mujer le digo Las flores nunca van a pasar de moda Claro que no, nunca Claro que no, nunca Bueno, porque nos gusta mucho este detalle, ¿no? Así es, así es señorita Bueno, yo soy representante del Mercado Lanza Del sector de arte floral Vengo a invitar a todo el público en general A que pasen por las inmediaciones de la Plaza San Francisco A adquirir su arreglo floral para la mamá Bueno, a ver, cuéntenos ¿Qué vamos a tener? ¿Qué van a ver en novedades, por ejemplo? Va a haber arreglos florales de todo tipo De todo tamaño y de todo precio También tendremos flores importadas Eso sí Muy bien, la invitación entonces, por favor, señor Sandro El lugar y la hora, la fecha además, por favor Bueno, el día 25, 26 de mayo En la Plaza San Francisco A partir de las 8 horas hasta las 22 horas Están todos cordialmente invitados Y bueno, va a haber también sorpresas ahí en el lugar Muy bien, la invitación está hecha aquí Miren estas bellezas Qué lindo estos detalles Nunca van a pasar de moda, de verdad Uno puede enamorar Puede enviar un saludo Puede quizás demostrar la amistad Del cariño que tiene por mamá El amor que siente por ella ¿Quién sabe? Solamente en esta feria Gracias a las caseritas del Mercado Lanza Tenemos más en Al Día Mirada puesta en el gran poder La morenada Majestad Bolivia Está con nosotros presente John Guzmán Y además con el grupo Kumataki Bolivia Vamos a ponerle el ritmo Y el del nuestro John Guzmán Empezando a bailar Porque ya el tema del gran poder Richard te comento Que está en diferentes calles Arterias de la ciudad de La Paz Por los ensayos que se están realizando Durante el fin de semana también Y acá están los compadres En este caso de la morenada Majestad Bolivia Que tienen a su grupo De la gestión 2019 Además de que los ensayos Van a ser caracterizados Por grupos No solamente nacionales Sino también internacionales ¿Cómo está? El compadre Gonzalo Está con nosotros Buen día Bienvenido ¿Qué tenemos el fin de semana? Primeramente Muchas gracias por la cobertura Un saludo a todo Bolivia Ya que sabemos que estamos saliendo A nivel nacional Y tal vez internacional Por internet Nosotros nos haremos presentes El día de hoy Para poderles invitar A nuestro gran segundo ensayo En el cual estaremos bajando Con la banda intercontinental Popó Del señor Javier González Y la banda Chuquiago Bolivia Para lo cual Queremos sendir también Un pequeño homenaje A todas las madres de Bolivia Y por qué no De nuestra fraternidad Madres y futuras mamás Que también tenemos Muchas señoritas Y señoras Que son solteras Que aún no tienen Una familia Pero Asimismo Queremos invitar Para el día Viernes El día de mañana La velada Que se va a llevar a cabo A las 8 de la noche Desde el puente Topater Con un recorrido Hasta el local Santiago España Y desde el día de hoy Obviamente Estamos vendiendo la camisa Para estar entrando Uniformados El día domingo A partir de las 2 de la tarde Del puente Topater Bueno La comadre Mari También está con nosotros ¿Hay todavía oportunidades De ser parte De la morenada Majestad Bolivia En honor al señor Jesús del gran poder? Bueno Muy buen día Compadito Y si hay una oportunidad Y los brazos Están abiertos Para que vengan A compartir De nuestra fraternidad De nuestra familia Que es Majestad Bolivia Bienvenidos Compadres Amigos Los que se animen Los brazos abiertos Aquí junto A nuestros fundadores A nuestros compadres Familia Amigos Toda la fraternidad En general Que somos toda una familia Unida Muy bien Entonces La invitación está hecha Para que este domingo Puedan participar Las actividades que tiene La morenada Majestad Bolivia Pero también tiene Su grupo oficial Que es Kumataki Bolivia Y vamos a ponerle La música Porque ahora La morenada Se anima así Rumbo a la fiesta Del gran poder En la ciudad de La Paz Pulsos 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 Música Tú vas aquí lo mejor Música Dijiste quererme mentirosa Tú has dicho adorarme Poca cosa Dijiste quererme mentirosa Tú has dicho adorarme Poca cosa Se acabó el dinero Se acabó el amor Todo terminó Se acabó el dinero Se acabó el amor Todo terminó Será solo para mí Una mentirosa Y te vas a arrepentir Mujer poca cosa Ahora yo ya soy feliz Con mi nuevo amor Seguiré bailando Morena Baco Majestad Bolivia Ahora yo ya soy feliz Con mi nuevo amor Seguiré bailando Morena Baco Majestad Bolivia Y un saludo A la morenada Majestad Bolivia A la gestión 2019 Dos corazones Un solo sentimiento A los pasantes Al señor Gonzalo López A la señora María Arája Así Así tenías que bailar Novenita En Majestad Bolivia Majestad Bolivia ¡Aquí estás Bolivia! ¡Eso! 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 Dijiste quererme Mentirosa No has dicho adorarme Poca cosa Dijiste quererme Mentirosa No has dicho adorarme Poca cosa Se acabó el dinero Se acabó el amor Todo terminó Se acabó el dinero Se acabó el amor Todo terminó Será solo para mí Será solo para mí Una mentirosa Y te vas a arrepentir Mujer poca cosa Ahora yo ya soy feliz Ahora yo ya soy feliz Con mi nuevo amor Seguiré bailando Morena Daco Majestad Bolivia Música 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 ¡Gracias! ¡Ulupica Pereira! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos con música de Santa Cruz! ¡Bailando, sí! ¡Guaca! ¡Guacahuil! ¡Guacahuil! ¡Ojos de vaca! ¡Chicos! ¡Los vemos! ¡Están cantando música! ¡Por favor, nos vamos con música! ¡Adiós! ¡Hasta mañana! La revista al día fue auspiciada. La revista al día fue auspiciada.